ufff ok para comentar estamos acá y bueno en la segunda parte de la parte 5 de la episodio anterior de Super Cheek Sister 2 o New Super Cheek Sister y bueno como se hace la pantalla concreto bien 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 y bueno ay ok a ver a ver ok ok bueno ahora ya se como es el camino hacia el final asi que bueno ay concha no no me salio no no se si podria pasar esto ah ah ok ok ahi esta ahora 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 ok bien bien lo estamos superando chicos lo estamos superando ok ok esta parte es la que no revisé nos investiga se ha revelado que no se que ok ok esta parte no fui en esta parte no fui dios chicos lo estamos completando ok 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 esta cerca esta cerca de llegar por favor recata a princesa van de ronolacto en sus subordinados malvados ellas no se me trece que es el final y ok ah mejor dicho primero es la parte 6 y la parte final de New Superchick sister o New... suprichick sister 2 así que bueno espero que lo disfruten No me voy a enfrentar con Ronald McDonald Así que Ah, los pinchitos Ah, pero Ah Ah, pero es re fácil el jefe El cafecito era más difícil que esto Ok, genial Me voy a dejar atacar Ah, mentira Que se la creyeron Bueno, obviamente que no No, no creo que se la escaneía Ok Ah Eh, no me fijé Ahí están los puños ahí Ah Dios Estaban pulgados en las patas Uy Ok Qué creepy Ok Por lo menos es más fácil Este jefe Por lo menos Ok, ok, ok Dale, dale Vení más rápido Ok, ahora sí No No, no, no Te lo puedo creer No te lo puedo creer Ok Tengo cuatro vidas Y no sé cómo superarme esta cosa Ok, dale, dale Vení, 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 vení Vení, vení, vení Dale Eh Podés venir ya Ok, ok Dale 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 No, 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 no Deja que me arregla Ok Oh No, 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 no ¡Huy ya! Ah, mi... Gracias por ver el video.